Tú estás en condición de poner tus condiciones Yo no estoy para dar ni para recibir sermones No estamos en hora de complacencia Ahorita tengo ganas de acabar con tu paciencia Tú guardas tu postura, yo sigo en mi posición Tu ego está en la luna y el orgullo entre los dos Si para ti es juego de resistencia Irremediablemente esto para mí es un adiós Pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada O amarrarnos la vida si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies me alejen de este camino Que la sende equivocada Ya no te encuentro helado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final creo que sería lo más prudente A menos que por veinte unica vez tengas una idea coherente Música Pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada O amarrarnos la vida si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies me alejen de este camino Que la sende equivocada Ya no te encuentro helado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final creo que sería lo más prudente A menos que por veinte unica vez tengas una idea coherente Música Si pudiera ser tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respira El espejo a donde a diario Te maquillas Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches Y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo No quita el dedo del reino Para tu buena suerte Música Música Si pudiera ser la ropa Música Que te viste Que te viste Y que te tocan Ser el cauce de tu río El sueño más eroso Y fue yo Música Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Música Eso de llamarte por las noches Y colgar se me sigue dando Música Pero solo soy un simple terrenal Música Que sueña con tenerte Música 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 Para tu buena suerte Música 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 No existe amor perfecto Música Empiezo a pensar que esto del amor Es una fantasía Aún no me la creo Que tu ya no te acuerdes De todas las veces Que te hice mía Música Y todavía no existes Y olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tu te vas Cuando más te quería Música Y hubiera sido antes Lógico que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte Música Y todavía me exiges Y olvide tu sonrisa Música Y borre de mi mente Te alejaste Te alejaste Te alejaste Te hubiera sido antes No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte Música A veces siento Que no puedo más Me desespero Y me siento más Ya lo he pensado Y no es normal Que la traición Esté creciendo más Te miro y luego Me arrepiento Estoy con ella Y me da por llorar Y me da por llorar No sé si aguantes Yo te comprendo Si quieres seguir Tu camino He fallado en ti Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Te he dañado el corazón Decide tú Y estoy cansado De fingir De fingir Yo te comprendo Yo te comprendo Si quieres seguir Tu camino Tu camino sin mí Te perdón Mi amor Mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Y aquí estoy chiquitita Julián Álvarez Y su norteño banda He visto entre los árboles tu pelo Que dudaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente Y eres tú El sol se ha levantado por menguante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor Al mirarme en esos ojos La tristeza se me achica Se agiganta mi alegría Hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta Por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia me fue acercando a los caminos Mi corazón si yo contigo reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo me pusiera frente a frente Pa' gritarle a todo el mundo que en mi vida hay primavera que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes y cuando te hago el amor, mi amor, entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mi, mi amor, bendigo el vientre de donde vienes Sagrado privilegio tenerte y verme en estos ojitos verdes Poco a poco la distancia me fue acercando a los caminos Mi corazón si yo contigo reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo me pusiera frente a frente Pa' gritarle a todo el mundo que en mi vida hay primavera que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes y cuando te hago el amor, mi amor, entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mi, mi amor, bendigo el vientre de donde vienes Sagrado privilegio tenerte y verme en esos ojitos verdes Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido, fue una mala decisión No querer volver conmigo, sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido, me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía, eras alguien especial Pero no te lo decía, yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía, la reunión con los amigos funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano para hablar de soledad El nombre de una persona que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos La reunión con los amigos funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano para hablar de soledad El nombre de una persona El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien En cuanto me sienta bien En cuanto me sienta bien La encontré La encontré de la manera Más sencilla que puedan imaginar Conversamos un ratito Y la conquista fue más rápida Que un flash ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!